El fiscal general del estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, informó que el asesinato de una locutora en el municipio de Río Verde se indaga bajo dos líneas de investigación. Estamos avanzando y ya tenemos al menos dos líneas muy fuertes de investigación que nos van a permitir esclarecer el hecho. Pero el día de hoy tengo una reunión con el comisario de la Policía de Investigación para que me dé los avances. Continúa al confirmar que los restos encontrados sí corresponden a la locutora, pues se pudieron identificar varios tatuajes. Sí, 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 ya está confirmado, pero sí en cuanto a demás características que nos permitieron llegar a esa conclusión, es decir, los tatuajes que se habían reportado en la ficha de búsqueda ante la Comisión Estatal de Búsqueda y los que se pueden analizar en los restos del cuerpo. Sin embargo, aclaró que continúa los exámenes para comparar el ADN de la víctima con el de sus padres. De cualquier manera, se está para corroborar o confirmar todo ello, está en espera del perfil genético de ambos, tanto del padre como de la joven. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.